Que apoyan a RENAS74 y de su hija Alma, también para Juan Romero de La Poaca, la canción de Renacimiento, los apoyan y bueno, que alquileres de Renacimiento 74 y de todo tipo de generaciones, ¿no? Sí, que va a volver. Miren de 17 años y señores de treinta y tantos años también apoyando a la agrupación preferida de esta noche que es Renacimiento 74. Así es, y bueno, pues hace unos momentos le dimos una sorpresa, una pequeña adelantadita, que estuviera muy pendiente, porque lo que van a ver a continuación, yo creo que no lo van a volver a ver nunca, así que ponga a calar su hidropecetera, póngala a grabar, porque queremos indicar a Dani Barra que pase y se eche un palomazo, como quien dice, porque no lo ensayaron. Va a ser un poco río, porque... No, ya, ya va a ser ensayado. Lo que pasa es que a lo mejor me va a gustar, me voy a mostrar a los muchachos y me voy a ir a la mamita, no, 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 no. Maestro, buenas noches. Estoy escuchando un video de... Un palomazo que se avienta el tropical Panamá. Con el líder del Renacimiento 74, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del tropical Panamá y del Renacimiento 74? Saludos, Víctor Manuel Treviño González. Saludos, Víctor. Oye, Víctor, me llamó la atención aquella vez que publicaste que tu escuela tenía muchos alumnos con alguna condición de discapacidad. No sé si trastornos del espectro autista, creo que comentaste algo y me quedé con la cosa de hablarte y ver si te podía visitar en tu escuela y ver si te podía visitar en tu escuela. Porque, pues me pareció muy bien, muy excelente que la escuela esté abierta a la diversidad completamente. Maestros, este video es el 454 de información relacionada con la función de nosotros sobre la educación. Entonces, déjenme decirles, déjenme decirles que, ¿por qué hago este video? Porque anoche, hace 24 horas, compartí, pues compartí el hecho de que una publicación que hice alcanzara en 24 horas. Alcanzarán 24 horas, 18 mil maestros alcanzados, 18 mil maestros alcanzados. Y de anoche a hoy, de anoche a hoy, miren, ya son 37 mil, 37 mil, 392, 37 mil, 392 personas alcanzadas. O sea, maestros alcanzados. Por eso hago este video, porque de 18 mil de anoche a ahorita son 19 mil más. Yo creo que para en la mañana del domingo, si no es que para el mediodía, ya van a ser 40 mil maestros alcanzados. A lo que voy yo, a lo que voy yo, es que ahí está la necesidad del maestro. Ahí está a gritos, ahí está a gritos, pues la necesidad del profe de México de conocer más las cuatro metodologías críticas. Las cuatro metodologías críticas, porque es lo que le van a pedir para su programa analítico. Y yo hice un cuadro comparativo, que es lo que publiqué hace dos noches. Para ayer, ya tenía 18 mil maestros alcanzados, y ahorita ya son 37 mil, 37 mil maestros alcanzados. O sea, otros 19 mil más que anoche. Entonces, yo creo que estas publicaciones que hago son un tipo de termómetro para ver en dónde está la necesidad del maestro. Yo así lo veo y así lo he sentido. Entonces, pues no es mentira, maestro, no es mentira. Aquí están las publicaciones, 37 mil, 37 mil, 392 maestros ahorita. Anoche eran 18 mil, y cacho, y ahorita son 37 mil. 19 mil más que ayer. Y quiero que sepan que los maestros ya se están comunicando, los maestros ya se están comunicando por Messenger o por WhatsApp. Para buscar alguna información o alguien que los asesore sobre esto del programa analítico. Y ya estamos tratando de formar un grupo con gente del Estado de México, con gente de Baja California Sur, con gente de Guerrero. Hasta ahorita, hasta ahorita de esos tres estados se han comunicado. Y vamos a tratar, bueno, de Guanajuato, ahí está Juan Antonio Mora Palacios, asesor técnico pedagógico de matemáticas. Pero también es el asesor técnico de todo lo de relación tutora de escuelas multigrado, de escuelas multigrado a nivel nacional. Entonces, este video maestros, nada más es para decirles que esta publicación, esta publicación del cuadro comparativo de las cuatro metodologías, este... Pues críticas, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en la indagación con el enfoque STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje de servicio, los compañeros, así como yo lo estoy viendo, los compañeros que le han dado like, que han compartido, que la han bajado, que la han comentado, los compañeros... Así, están pidiendo a gritos, a gritos, más información o a ahondar más, a ahondar más en cómo se aplican estas cuatro metodologías. Cómo se aplican estas cuatro metodologías, cómo las van a implementar, a desarrollar en el aula, con esos proyectos para esa planeación didáctica que van a pedirnos. Cómo le van a hacer entonces, por eso, por eso este vídeo se llama, por eso este vídeo se llama, cómo se llama, cómo le puse urge, cómo le puse urge, déjeme ver cómo le puse aquí, le puse urge, déjeme abrir otra pestaña aquí mismo en la MAC. Dice, urge revisar nuevamente, urge revisar nuevamente las cuatro metodologías críticas, urge revisar nuevamente las cuatro metodologías críticas, porque no es fácil, no es fácil, yo ya les dije, no es fácil lo que les va a pedir, lo que les van a pedir a los maestros, no es fácil. De los maestros de otros estados que pidieron información sobre cómo elaborar el programa analítico, en los CAM laboral, ya les compartí un vídeo, porque ese vídeo, en ese vídeo se los explico, es un vídeo del 3 de febrero del 2023. Ese vídeo, ya se los compartí, ya tienen acceso a él, porque ahí yo explico cómo es, cómo es, este, los CAM laborales, y el plan de estudios 2022. Yo ya les expliqué ahí, cómo pueden elaborar su programa analítico en los CAM, en cada uno de los talleres. Ya les expliqué cómo pueden elaborar el programa analítico en los CAM, escolarizados, en cada uno de los grupos. Ahí viene la información, pues búsquenla, búsquenla, pero ya estamos armando un grupito de compañeros maestros del Estado de México, de Guerrero, de Baja California Sur, para en la noche reunirnos en Zoom, en la noche reunirnos en Zoom y comentar, platicar, y comentar, platicar, charlar sobre esto, porque, pues la verdad, no la tiene nadie, la verdad, no la tiene nadie. Y si ustedes ya revisaron el vídeo 1, este, cambiando el paradigma, algo así, el vídeo 1, cambiando paradigmas de la doctora Xochitl, pues ahora ya dicen, ahora ya dicen que aquello que decía en el documento, diseño creativo de enero, que el codiseño era uno de los tres planos, ahora dicen que no, ahora dicen que no en esas orientaciones para estos talleres, que el codiseño era todo el proceso, y este, y no era, no era uno de los tres planos, aparte había otro cuarto plano, que era el plano didáctico, pero ahora ya salen con que el codiseño ya no, ya no es un plano, ya era, ya es el proceso, el codiseño ya es el proceso, y deja de ser plano, pues entonces, esta gente, que, esta gente, que cree, como dice por ahí, en un comercial, este, creen que somos sus tontos, si, no compañeros, no, no, no es así, no somos tontos de nadie, nos dicen unas cosas, nos dicen otras, y nos han cambiado unas cosas, y nos han cambiado otras, y así ha sido todo un cambiadero, en los vídeos, de repente nos dicen unas cosas, en otros vídeos nos dicen otras cosas, en el vídeo para la octava sesión, la secretaria de educación dijo, les vamos a mandar los insumos para el programa analítico por escuela, y para, y para el programa analítico por grado, y para el programa analítico por grado, por maestro, por grupo, y la gente se quedó, bueno, y ahora qué, y ahora qué, bueno, pues no han revisado el vídeo uno, donde dice que el codiseño, pues era el proceso, y no es, no es ya, no es uno de los planos, de aquel documento, que nos lo metieron a web, punto com, del 2 al 6 de enero, sobre, que se titula, el diseño creativo, donde nos dice, que es el programa analítico, y los pasos para elaborar el programa analítico, este, este vídeo es corto, llevamos 11 minutos, este vídeo es corto, me dice Víctor Manuel, claro amigo, iniciando, te invito a ver, cuánto tengo, y te mando mi número, por inbox, y platiques con el gabinete de educación especial, ok, gracias, 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 Víctor Manuel Treviño, un saludo, ahí, a todo tu personal, muchas gracias, muchas gracias, a los espectadores, que están por aquí, eh, saludos hasta San Nicolás, Víctor Manuel Treviño, bueno, yo sé que este vídeo, lo van a ver, más compañeros, lo van a ver, más compañeros, y, 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 bueno, estamos, estamos, pues trabajando, en esto, estamos, en lo mismo, aquí, este, saludos a Carmen Chúa Herrera, Ananita López, Esteban Vázquez Cerda, y Víctor Manuel Treviño González, que, lo está viendo, y, bueno, aquí, ya están compartiendo, este vídeo, maestros, y esto, y esto, estoy viendo, por aquí, eh, pues esto, se está, esto, se está reproduciendo, esto, se está reproduciendo, muy fácil, y, bueno, yo le calculo, que, que este documento, que este documento, si ahorita lleva, 37,392, en dos días, en dos días, ayer tenía 18, 18 mil, hoy tiene 37,000, 19,000, más, yo pienso, que para mañana, en la mañana, va a llegar a los 40,000, y no sé, para en la noche, y no sé, para en la noche, cuantos más, miles de maestros, vayan a tomar esto, vayan a tomar esto, pero si, la necesidad, está puesta, la necesidad, está puesta, en, pues conocer más, sobre estas metodologías críticas, hacer ensayos, esbozos, practicarlo, porque, porque se los van a pedir, se los van a pedir, ah, y si no lo quieren hacer, les van a decir, por reglamento, por reglamento, lo tienen que hacer, porque así, en Nuevo León, se les dijo, a los inspectores, y supervisores, de secundaria, en Nuevo León, así, les dijo, la directora de secundaria, la doctora Daría Elizondo, les dijo, por reglamento, lo tienen que hacer, por reglamento, y a algunos compañeros, de secundaria, los amenazaron, con aplicarles, la normatividad, fíjense, los amenazaron, con aplicarles, la normatividad, si no, entregaban, el programa, analítico, así, está el asunto, maestros, así, está el asunto, entonces, yo aquí, los dejo, son 13, 14 minutos, este vídeo, pues así, se llama, urge, urge, revisar, otra vez, urge, revisar, otra vez, nuevamente, las cuatro metodologías críticas, urge, revisar, nuevamente, las cuatro metodologías críticas, ¿por qué?, porque, pues esto, es un termómetro, esto, es, esto, es un, pues estamos tomando el pulso, a través de las publicaciones, de cuál es la necesidad mayor del maestro, y esta publicación, a mí, me dice, que el maestro, ahorita, lo que necesita, para terminar su, programa, analítico, es, más información, ahondar más, o, retroalimentar más, o, realimentar, como viene por ahí, en alguna orientación, de las nuevas, realimentar más, todo sobre, estas, cuatro, metodologías críticas, el aprendizaje, basado en proyectos, comunitarios, el aprendizaje, basado en la indagación, o sea, con el enfoque, STEAM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería, arte, y matemáticas, el aprendizaje, basado en problemas, y el aprendizaje, servicios, sobre esas, cuatro metodologías, tiene el maestro, tiene el maestro, la necesidad, tiene el maestro, la necesidad, de ahondar más, ¿por qué? porque ya les digo, ya les digo, o sea, en dos días, en dos días, este, el maestro, miren, ahora son 37 mil, ahora son 37 mil, 570, ya no son 37 mil, 300 y cacho, ya son 37 mil, 570, más de 200 maestros, más de 200 maestros, en esto que estoy hablando, con ustedes, más de 200 maestros, han tomado esta publicación, maestros, entonces, se está moviendo rápido, por eso, me urgí a hacerles este video, porque sobre esto, es el tema, sobre, hay que, hay que regresarnos, hay que volver a revisar, pues, en qué consisten, estas cuatro metodologías críticas, y ahí viene, en el insumo, que nos mandaron, para los talleres, ahí viene, en el insumo, que se llama, metodologías, didácticas, creo que se dice, este, metodologías didácticas, en el insumo, que nos mandaron, ahí viene, ahí viene, este, sobre las cuatro, metodologías críticas, un saludo, a todos los que se conectaron, muy bien, son 16 minutos, de este video, compartan este video, este video, también va, para YouTube, saludos, y buenas noches, y nos vemos, nos vemos, a ver, déjenme ver, déjenme ver, quien, quien está aquí, hay una notificación, hay una notificación, Doris de Rojo, está viendo este, saludos Doris, saludos Doris, hasta, Apodaca, también, por aquí, Yuridia Ibarra, compartió tu video, este video, también lo está compartiendo, Yuridia Ibarra, Yuridia Ibarra, Yuridia Ibarra, es de Guerrero, Yuridia Ibarra, es de Guerrero, y vamos a ver, si también, con Yuridia Ibarra, de Guerrero, podemos formar un grupo, Yuridia, si me estás escuchando, Yuridia, ya te comenté, por ahí, en WhatsApp, si podemos formar, un grupito, de gente, de compañeros maestros, para hablar, para charlar, para compartir, información, sobre el programa, analítico, pues, este, pues, hay que armarlo, ahí, con compañeros de Guerrero, y hay compañeros, que les digo, de Baja California Sur, de Baja California Sur, hay compañeros de, del Estado de México, hay compañeros de ahí, de Guerrero, y hay compañeros de otros estados, de Monclova, Coahuila, de Monclova, Coahuila, pues, que están pidiendo, están pidiendo información, y bueno, aquí estamos, para apoyarnos, maestros, aquí estamos, para apoyarnos, déjenme ver, qué eres, nomás la compañera, para ver si es la misma, esta Yuridia, para decir, la misma, que me mandó mensaje, por WhatsApp, vamos a ver, vamos a ver si eres tú, Yuridia, la que me mandaste mensaje, por WhatsApp, Yuridia, 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 hay compañeros, de San Nicolás, también, de zonas de primaria, que están pidiendo, el apoyo, bueno, aquí lo estoy viendo, compañeros de San Luis Potosí, también, lo estoy viendo, compañeros de San Luis Potosí, Yuridia, ah, Yuridia Ibarra es una, no, no, tú no eres Yuridia, es Yuridia Paz Guerrero, Yuridia Paz Guerrero, es de, es, es de Yuridia Paz Guerrero, es de Markelia, Markelia, Guerrero, desde Markelia Guerrero, yo no sé en dónde es, desde Markelia Guerrero, se está comunicando, Yuridia Paz Guerrero, y dice, buenos días maestro, me puede asesorar, para la elaboración, del programa analítico, me puede asesorar, para la elaboración, del programa analítico, desde Markelia, desde Mar, Markelia, desde Markelia Guerrero, se está comunicando, la compañera, y si, como no, con mucho gusto, vamos a tratar de armar, un grupito, vamos a tratar de armar, un grupito, para, oigan, pues para apoyarnos, entre todos, porque no hay nadie, que nos asesore, no hay nadie, que nos oriente, no hay nadie, que nos acompañe, somos, somos, este, como los miserables, estamos abandonados, como los miserables, de, de la obra, allá de, de Francia, como se llama el autor, de la obra de Francia, Víctor Hugo, de Víctor Hugo, somos como los miserables, de los miserables, de Víctor Hugo, estamos abandonados, por todo mundo, estamos abandonados, entonces me dice, ok, Víctor Manuel, gracias profe, Doris de Rojo, saludos Doris, dice Pedro Tello, educación física de Saltillo, saludos Pedro Tello, hasta, hasta Saltillo Coahuila, aquí estamos Pedro Tello, ahí hay muchos compañeros, también, en Saltillo, pues que siguen a un servidor, que siguen a un servidor, Yuridia Ibarra, Yuridia Ibarra, Fernando Santander, está viendo este video, también Fernando Santander, este, pues saludos Fer, hasta Jalapa, Veracruz, yo creo que los compañeros, de telesecundarias, porque Fernando Santander, es de telesecundarias, un buen compañero, un buen amigo, con mucha experiencia, en telesecundarias, y también, también está viendo, también está viendo, este video, Carmen Chú Herrera, no sé, de dónde se reporta, Carmen Chú Herrera, maestros, este es el asunto maestros, ese es el asunto, ese es el pulso, que le estamos tomando, a través de maestro, Iberoamericano, y a través de mi muro, de Facebook, cuál es la necesidad, del maestro, para concretar eso, cuál es la necesidad, hasta ahorita, cuál es la necesidad, pues la necesidad, es ahondar más, ahondar más, en el manejo, y en el conocimiento, de estas cuatro, metodologías críticas, mañana, si esto, va a 35 mil, 570, 37 mil, si para mañana, llegamos, si para mañana, se llegan a otros, a otros 18 mil, 45, a lo mejor, para 50 mil, si mañana llega a 50 mil, hago otro video, para comentárselos, porque sigue siendo, la necesidad, sigue siendo, la necesidad, del maestro, ahorita ya, a rajatabla, ahorita ya, pues a la carrera, ahorita ya, antes del 20 de julio, antes del 20 de julio, pues sigue, ahí está la necesidad, del maestro, sobre ahondar más, retroalimentar más, o realimentar más, este, sobre las cuatro, metodologías críticas, sobre las cuatro, metodologías críticas, un saludo para todos, son las 23 horas, con 43 minutos, este video, también va para YouTube, y nos vemos, nos vemos, en el siguiente video, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.